Música Muy estimados televidentes, nuestro santo padre el Papa Francisco ha publicado un documento muy interesante, su primera encíclica que lleva por título Laudato Si se ha salabado con el que comienza uno de los cánticos de San Francisco de Asís el tema de esta encíclica primera del Papa es la ecología un tema muy importante para toda la humanidad de hecho él dirige su encíclica a todos los hombres de este mundo es no solamente para los católicos, para los creyentes sino para toda la humanidad puesto que el problema es común una encíclica que por primera vez trata exhaustivamente este tema, se dedica toda ella a él que había sido tratado antes pero diríamos transitoriamente esporádicamente tanto por San Juan Pablo II como por Benedicto llama la atención el Papa muy fuertemente a los que gobiernan este mundo es decir a los gobiernos y a los capitalistas a las grandes empresas a las grandes transnacionales que están explotando de más por un afán desmedido de ganancia un afán desmedido de lucro y el Papa dice que nuestra tierra que es la casa común de todos la estamos destruyendo y si destruimos nuestra casa común nos destruimos a nosotros mismos los recursos pueden acabarse o disminuirse de tal manera que las futuras generaciones por haberla presente y anteriores generaciones explotado demasiado la tierra en busca de lucro de ganancia excesiva de vivir en lujos y gastar de más que las futuras generaciones puedan padecer necesidad y no les alcance la tierra para ello la encíclica es fruto de una consulta muy amplia a toda clase de personas enteradas en los problemas de la ecología y de la tierra a todos se consultó a todos escuchó el Papa y de ahí salió esta encíclica que es muy importante que se lea yo recomiendo a los católicos que la lean porque de alguna manera todos estamos allí involucrados los que gastan mucho los que viven en el lujo pues están gastando de más los recursos de la tierra y dejando a otros en pobreza las poblaciones de la tierra van quedando muchas más y más en la pobreza es una encíclica que defiende tanto a la tierra como a los pobres los efectos que se están observando son evidentes se saltan a la vista se talan los bosques cada vez más se talan los bosques para el cultivo en la agricultura se usan químicos herbicidas plaguicidas que hacen que se produzca más a costa de envenenar la tierra y los productos que luego nosotros consumimos si se producen mucho más pero tal vez la calidad de los alimentos que se produzcan no sea tan sana los ríos los lagos los mares se están contaminando el aire está pues también envenenado el calentamiento global va avanzando poco a poco y será una amenaza muy grande en el futuro esto debido a las emisiones excesivas de de carbono de petróleo y de gas el papa fustiga a los poderosos y ricos de este mundo que en contubernio con los gobiernos se dedican a explotar la tierra a extraer lo más que se pueda para los lujos para abundar en bienes que a veces ni son necesarios dañando la tierra y al mismo tiempo en la injusticia muy grande dejando a los pobres cada vez más pobres cada vez más desprotegidos tiene esta encíclica un fondo profundamente cristiano basado en la revelación hace referencia a la creación de Dios al ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios puesto por Dios en el paraíso al que hemos al que hemos convertido en un muladar que paraíso en muchos lugares la tierra es un es un basurero puso Dios al hombre para que cuidara el jardín para que lo cuidara y lo trabajara no para que lo explotara y lo ensuciara los bienes de la tierra son de Dios destinados a todos sus hijos que somos todos los hombres por lo tanto debe haber justicia distributiva el Papa pide que se cultive una ecología ambiental claro está pero sobre todo una ecología integral donde entre la ecología humana es decir la limpieza de intenciones de vicios en el corazón del hombre de cada hombre y en las sociedades sin esa ecología humana que nos haga corregir errores que llevamos por dentro tanto los individuos como las sociedades pues seguiremos maltratando nuestra tierra acabando acabando de tumbar nuestra casa yo les recomiendo que lean esta encíclica redactada en un estilo muy ágil y con muchas reflexiones muy muy sabias muy profundas acerca de este problema que es de todos conservar nuestra tierra conservar nuestra casa y disminuir el daño a la tierra y también disminuir la pobreza entre tantas gentes que habitan este planeta muchas gracias y que Dios me los bendiga nos vemos Gracias por ver el video.